Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde hoy hablamos sobre las acusaciones del donante republicano Harlan Crowe hacia los medios de comunicación por lo que él llama un golpe político contra Clarence Thomas, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Crowe, quien ha sido conocido por pagar viajes y comprar propiedades al juez Thomas, está acusando a los medios de tener una agenda política en su contra. En una entrevista reciente con el Dallas Morning News, Crowe afirmó que los medios, en particular el grupo ProPublica financiado por izquierdistas, están tratando de desestabilizar la Corte Suprema. Según informes, los medios han cuestionado la ética de la relación fraternal entre Crowe y Thomas, especialmente en relación con los viajes que Crowe pagó y las propiedades que compró de Thomas, una de las cuales estaba destinada a convertirse en un museo. La controversia ha llevado a algunos legisladores demócratas a pedir al Departamento de Justicia que investigue a Thomas. Sin embargo, Crowe cree que estas acusaciones son infundadas y son solo un intento de desestabilizar a la Corte Suprema. Gav Roth, el fundador de Fex the Court, que aboga por una mayor transparencia en los tribunales, dijo que Thomas debería haber incluido el Acuerdo Inmobiliario en la Ley de Ética Gubernamental de 1978. Necesitamos más jueces y magistrados que estén del lado de la transparencia, y no puedo culpar a Thomas por la falta de claridad porque estas instrucciones cambian año tras año, Roth, cuyo sitio web muestra que las instrucciones han cambiado al menos tres veces. En los últimos 13 años, le dijo al Washington Examiner, pero sabes, de nuevo, creo que si tienes algún bien inmueble, deberías incluirlo en la lista. La conducta de Thomas fue defendida en un artículo de opinión del Wall Street Journal por James Terrandeau, quien argumentó que Thomas no necesitaba revelar su interés en la casa, citando instrucciones de presentación. En resumen, Crowe y otros acusan a los medios de tener una agenda política en contra de Clarence Thomas, mientras que otros creen que hay motivos legítimos para investigar la relación entre Thomas y Crowe. ¿Qué opinas tú? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más noticias y actualizaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.